Fortalecer los programas que promueven la permanencia de la niñez y adolescencia en su entorno familiar e implementar nuevos mecanismos de acogimiento con modelos de cuidado alternativo y transitorio son las metas por las que la Secretaría de Bienestar Social, SBS, planteó un incremento a su presupuesto 2018. Actualmente la institución tiene una asignación de 225 millones de quetzales, mientras lo solicitado para el próximo año asciende a 355.8 millones de quetzales. Esto significa una ampliación de 130.8 millones, lo cual significa 58.1% más, indicó Cándida Rabanales, titular de la SBS. Asimismo en actividades centrales de la SBS, la desconcentralización de las sedes departamentales, incrementando dos sedes por año, iniciando en el 2018 a 2020, una sede para el 2021, la cual llegará a 22 sedes departamentales. También en el programa de reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal, se invertirán recurso humano e infraestructura, equipando los seis centros de privación de libertad ya existentes. En los 18 departamentos, fortalecer la educación y la prevención de los menores, para lo cual se invertirán 86.477.533 quetzales. Este objetivo buscará evitar el hacinamiento en los centros de internamiento y crear espacios para que los jóvenes aprendan actividades de emprendimiento, concluyó la funcionaria. Para Deseate me informó Noe Pérez.